Esto, esto, es que está impresionante Miren, por favor, miren, esta Es que, uff Ay, lluvia Acámos de llegar al Huérquegüe y está lloviendo mucho Buenos días, estamos a puertas de comenzar el sendero a los lagos aquí en el Parque Nacional Huérquegüe Hoy día se supone que dejaba de llover, sigue lloviendo Así que esperemos que baje un poco la intensidad a lo largo del sendero para no llegar demasiado mojados a la vuelta Así que acompáñenos Ha llovido mucho Está helado, así que está duro Y en una primera parte ya es un poco más empinado Pero ahora llegamos a una parte que nos metemos a un bosque más oscuro y más plano también Si aún no te has suscrito, suscríbete Prende la campanita de notificaciones y así nos estarás ayudando a poder continuar haciendo videos como este Hay mucho barro mezclado con nieve Y lluvia, que no se va todavía Y nos acabamos de cruzar con dos personas españoles que venían bajando ya Nos dijeron que no llegaron hasta la laguna porque la nieve estaba compleja Y que habían ido solo a los saltos Les vamos a contar cómo nos va Y llegamos al primer mirador, mirador número uno Llegamos como la mitad de sendero Nos sigue lloviendo Y esta es la vista, está un poco nublado Se ve la laguna Tinkilco, Tinkilco, que ya se me olvidó Paramos unos minutos a comer algo Importante de comer Y ya nos queda poquito para llegar a las lagunas No ha parado de llover Harta agua Un poco mojada, pero vamos a ver Estamos en el mirador número dos Mirador número dos Nos ha llovido mucho Desde el mirador dos definitivamente hay nieve Así que hay que venir con buenas zapatillas, buen calzado Y lo que comentamos con el Benja es que en invierno Es bueno venir al parecer para acá con crampones Para firmarse bien y evitar que uno se resbale en el sendero Porque hay lugares bien resbalosos Y llegamos al lago Chico Es el primer lago acá del lago Werkewe Con harta nieve Y miren, ya se los voy a mostrar Está hermoso Cuando ustedes estén caminando por el bosque Y sientan que alguien se está riendo de ustedes Esos son los carpinteros Ahora le vamos a pedir al editor que ponga sonido carpintero Para que ustedes lo puedan reconocer Estamos delintando con dos machos y dos hembras de carpinteros Y algo que me llamó mucho la atención de estos carpinteros puntualmente Es que están vocalizando mucho y muy seguido Normalmente uno escucha una vez al carpintero Y ahí uno lo encuentra Y después están picoteando el árbol Pero esta vez están como conversando así Todo el rato, muy loco Estamos como 20 minutos acá con los cuatro carpinteros Y ahora se juntaron los dos machos Y las hembras están a los lados Y está impresionante Y siguen vocalizando todo el rato Todo el rato Estamos acá arriba Cerca de la Laguna Verde Y la del Toro En el Parque Huérquehue Y acabamos de tener uno de los encuentros Más espectaculares Probablemente lo queda de la ruta Han estado trabajando todo el rato Todo el rato desde hace unos 10 minutos probablemente Y asombroso Impresionante el panorama Pasamos el Lago Chico Avanzamos un poco más Y llegamos a este cartel Que sale Laguna Verde 500 metros Que es donde vamos a ir al comienzo Y después vamos a ir hacia la derecha Hacia la Laguna Toro Y llegamos a la Laguna Verde Está congeladísima Y muy muy bonita Miren Estamos bajando aquí a la Laguna Para que ustedes la puedan ver Pero miren Ay que miren Que lindo Ay chocando con todo Aguático Aguático El otro día Un guía nos enseñó A diferenciar la lenga El árbol Que es gracias a Que tiene unas Unas lentejas En su tronco Está súper helado Todo Pero Estamos caminando Hacia la Laguna del Toro Que de hecho Ni siquiera hay huella De pisadas Y está congeladísima Y está congeladísima Demasiado bonita Es que está impresionante Miren Por favor Miren Es que Uff Está congelado Todo congelado Que vale la pena Venir en invierno Con esta nieve Eso sí Traigan muchas capas De ropa Porque al principio Hacía mucho calor Porque estábamos subiendo Y ahora se puso Muy 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 frío Deben haber como Dos grados O no sé Así que Traigan abrigo Y traigan comida Calórica y rica Para alimentar El alma Nos vamos A ir desde la laguna El Toro Aquí En el Parque Nacional Huérquegüe Está Hermosísimo Muy 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 bonito Pero está muy helado Y hemos estado ya Alrededor de 20 minutos Acá Está empezando a hacer frío Así que Ya vamos a partir caminando De vuelta Porque Si no Nos vamos a congelar Está muy helado Y hay que partir caminando Para entrar en calorcito Así que Desde aquí Desde la laguna El Toro La pobre está Cagada de frío Vamos a ir bajando Y esperemos Que quizás En el camino Vamos a tener Algún otro Hermoso Encuentro Como el que tuvimos Con los carpinteros Ay Ay Encuentro 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 Y ya vamos bajando Por lo menos la lluvia ya se acabó Estuvo muy fuerte En un minuto Ahora vamos Deslizándonos Principalmente En la nieve Así que Como les dije al principio Si pueden traer crampones Mucho mejor Así Evitamos accidentes Y Les voy a mostrar El mirador 2 Como se ve Porque a la ida Íbamos con mucha niebla Lluvia Y ahora está Totalmente despejado Se ven montañas Con árboles De distintos colores Miren Miren y sin lluvia decidimos desviarnos hacia el Salto Trujulco y se escucha con mucha, mucha, mucha agua bajando mucha agua así que ahora se los vamos a mostrar ¡Viene desde allá arriba! Salto Trujulco Ya estamos finalizando casi el sendero pero a la ida nos tocó mucha, mucha lluvia así que al pasar por este bosque que está al inicio del sendero no lo pudimos apreciar de la manera que lo estamos apreciando ahora a la vuelta sin lluvia, sin tanto frío y hasta salió un poquito el sol ¡Vamos! 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 Ya, y ya estamos de vuelta acá abajo aquí donde se estaciona el auto así que si te gustó este video dale me gusta recuerda suscribirte deja dudas en los comentarios y síguenos para más aventuras ¡Vamos! ¡Vamos!